Estimada comunidad universitaria, durante este mes retomamos nuestras funciones luego del receso institucional. Iniciamos el ciclo de verano y hemos comenzado a preparar la institución para recibir nuevamente a toda nuestra población estudiantil en marzo. Entre otras cosas, este mes destaco la presentación del informe final de la Comisión Laname UCR y la actualización del reglamento de este laboratorio. Estos cambios permitirán fortalecer su organización y garantizar que su contribución constante al país sea sostenible y estratégica. Agradezco el trabajo de la Comisión y demás actores involucrados. Asimismo, este mes tuvimos importantes avances en temas de admisión, marina civil y especialidades médicas. A continuación, les presentamos los principales temas del mes de enero. Este 2023, la Universidad de Costa Rica recibirá a un total de 9,488 personas estudiantes de nuevo ingreso. De esta manera, se culmina con éxito una vez más el proceso de admisión a la UCR, en el cual participaron más de 60,000 personas. Ahora, desde la VIVE, nos enfocaremos en brindarle, tanto a la población de nuevo ingreso como a la población regular, las herramientas necesarias en materia de becas, salud y orientación para que logren alcanzar exitosamente su proyecto académico. Con alegría y esperanza, les decimos a nuestros estudiantes bienvenidas y bienvenidos una vez más a su casa, la Universidad de Costa Rica. La Vicerrectoría de Docencia y la sede del Caribe anunciaron la implementación del plan especial Todavante, que buscará facilitar las condiciones para que la población estudiantil de la carrera de Marina Civil pueda culminar su plan de estudios y graduarse pronto. La gestión de este plan remedial estará a cargo de una comisión de seguimiento coordinada por la Vicerrectoría de Docencia y con representantes del Centro de Evaluación Académica, de la sede del Caribe, del Cuerpo Docente de la Carrera, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Comunidad Estudiantil de Marina Civil. Se reúnen quincenalmente en Limón. Este equipo brindará acompañamiento individualizado a cada persona con el fin de identificar y atender las necesidades particulares de formación, como por ejemplo la apertura de cursos básicos de embarque, talleres de inglés especializado y tutorías de investigación para las prácticas y proyectos de graduación. Para tal efecto, ya se ha contactado telefónicamente a un porcentaje importante de la población estudiantil para contarles de la propuesta y buscar soluciones adecuadas. Este plan es el resultado de un proceso de reconstrucción del diálogo entre la Administración Superior y la sede del Caribe y estará vigente hasta el año 2025. La carrera de Marina Civil no se ofertará este 2023 para nuevo ingreso en la sede del Caribe, pero tanto la sede del Sur como la sede del Pacífico solicitaron formar parte del estudio de pertinencia académica y factibilidad administrativa y presupuestaria de la carrera para eventualmente ofertarla a partir del 2024 en dichas sedes. Durante este mes de enero, gracias a coordinaciones realizadas por el Programa de Especialidades Médicas, el Sistema de Estudios de Postgrado y la Vicerrectoría de Investigación, pudimos prorrogar el convenio para la formación de médicos especialistas con la Caja Costarricense de Seguro Social por un año más. Esta prórroga nos permitirá completar el proceso de negociación para un nuevo convenio, más robusto y que permite establecer condiciones claras y estables para la formación de nuevos especialistas que el país tanto necesita. Desde la Universidad de Costa Rica, mantenemos nuestra total disposición para fortalecer el diálogo y los proyectos conjuntos con la Caja Costarricense de Seguro Social y demás instituciones públicas en beneficio de la población costarricense. Gracias por ver el video.